Gracias a la información oportuna recepcionada en el municipio de Puerto Wilches, nos informan de un caso de hurto, gracias a la información inmediata que se recepcionó, se logra la activación de un plan candado en coordinación con el Ejército Nacional, dando como resultado que en Puentes Ogamosos se realiza la recuperación de la motocicleta, asimismo se captura una persona a quien se le haya en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 32, esta persona deja a disposición de autoridad competente por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego, a la espera de los resultados donde un juez de la República, después de las diferentes audiencias, determinará la situación jurídica de esta persona, importante el tema de la información oportunamente y podemos dar unos resultados importantes en coordinación con el Ejército Nacional.